Estaremos en todos los lugares que sea necesario, cubriendo lo que ocurre producto de las precipitaciones. Pero para saber qué va a pasar con las precipitaciones, ya tenemos a Doni, Don Iván el Certero, acá en el estudio. Bienvenido, Iván. ¿Qué tal? Los saludo. Y aquí mire, por favor, la imagen. Oye, sí. Aquí uno ve clarito. Clarito, ¿ah? Muy clarito. Sí, el área con mayor concentración de precipitaciones es la región de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, y también, por supuesto, el borde de la precordillera y cordillera de la zona central. También llegan las precipitaciones hasta la región de los lagos y continúan las nevadas, por lo menos, durante la mañana, acá en la región de Aysén. Continúa eso durante la mañana. Así es, continúa. Temperatura muy baja también en Aysén y, por supuesto, en Magallanes. Pero lo más destacable... Es primera temperatura bajo cero hasta ahora en la zona austral, que era impactante hace poquito. Sí, 12 grados bajo cero. Sí, 12 bajo cero. Así es. Mira, lo más importante, obviamente, es esta área. Esta área nubosa, con mucha cantidad de agua. Recién conversábamos que teníamos 7 milímetros, ya llevamos 9, estamos hablando de minutos. Entonces, significa que la cantidad de agua es realmente importante. Ni 10 minutos. Estamos esperando, fíjate, que entre 60 y 70 milímetros, acá en la región metropolitana, y algunos sectores pueden estar cerca de los 80. ¿Cuáles? Valdivia de Pagnes, Pagnes, Buin, toda esa zona, Melipía, ya llega a 43 milímetros. ¿En qué? ¿En un lapso de tiempo de cuántas horas? Hoy, hoy solamente. ¿En 24 horas? En total del evento, podríamos estar cerca de los 100 milímetros, como máximo, acá en la región metropolitana, y probablemente el sector central esté entre los 40 y los 60. ¿Cuándo termina este evento de lluvia? Termina mañana en la noche, y parte de la madrugada del domingo, todavía algunos chubascos aislados, especialmente en el sector oriente de la capital. Pero ya mañana en la noche termina. Mañana vamos a estar en presencia de chubascos, es mucho más débil. Hoy es lo fuerte, hoy es lo importante. De hecho, en el sector del cajón del Maipo ya están evacuando hace varias horas el sector de baños morales por la posibilidad de avalanchas, derrumbe, en fin. Oiga, Doriván, aquí viendo la imagen satelital que tenemos y cómo se ve claramente con los colores, las zonas más activas, es una cuestión que hemos ido aprendiendo. ¿Cuándo viene lo más intenso? Porque decimos, ¿está lloviendo intensamente hasta ahora? Sí, ¿viene algo más intenso todavía? Ahora y hasta la noche, o hasta fines del día prácticamente. ¿Todo el día? Todo el día, claro, de repente puede variar un poco la intensidad, pero es hoy, a esta hora, a contar de las 8 de la mañana aproximadamente, y hasta por lo menos 5 o 6 de la tarde va a estar con una precipitación intensa, una precipitación importante. Así que hay que tener mucha precaución. El viento no es problema, el viento no va a pasar más, ya a 50 kilómetros las comunas que rodean Santiago, en forma muy ocasional, en general el viento va a estar hasta los 20, 60 kilómetros por hora, una situación que ya se ha dado, hemos tenido viento de 22 kilómetros en el centro y 29 kilómetros en algunas estaciones de acá de la región metropolitana. Viniendo acá se me sorprendió un relámpago. Claro, la posibilidad de tormenta está en toda el área, continúa desde la región de Valparaíso, ya está la región de los ríos, la posibilidad de tormenta. No hay ninguna alerta de tornado de la edición meteorológica de Chile el día de hoy, era para ayer, lo que aparentemente ocurrió, dos hechos están investigándose, si realmente fueron así, mal algo, y creo que es uno que está en la región de los ríos. También había un video de una trompita que no alcanza a tocar. Ya tenemos dos eventos entonces que podían catalogarse como eso, pero en lo que sí vamos a tener tormenta eléctrica, porque acá está bastante inestable, la precipitación en la región del Bío Bío baja en intensidad, pero va a estar presente. De repente un poquito más fuerte, de repente incluso una cárcel más transitoria, porque estamos con inestabilidad en esta área, y cuando hablamos de inestabilidad, estamos hablando también de la posibilidad que ya se ha dado de tormenta. La tormenta entonces, en la región de Valparaíso, ya está en la región de los ríos el día de hoy. ¿Y en el avance del sistema frontal, llegará hasta la zona sur de Coquimbo, como se había anunciado? Va a llegar a la zona sur de Coquimbo, la precordillera, y podría caer algún chubasco, pero muy débil, en la Serena, algunos goterones, pero fundamentalmente desde la Serena hacia el sur, desde Coquimbo hacia el sur, Ovalle, toda esta zona va a estar con precipitaciones, van a ser bastante intensas en la precordillera. Precaución con eso, porque ya sabemos que ahí es muy seco, se activan las quebradas, obviamente, rápidamente, así que, mucha precaución. Eso, a propósito de activación de quebradas, con el evento anterior, que fue hace dos días, en la región de O'Higgins, hubo activación de quebradas, y hubo una situación bastante compleja. Ahí está complejo, yo creo que hoy día O'Higgins está muy complejo, porque, si bien es cierto, esperamos una cantidad de agua importante en los valles, siempre cae más en el sector cordillera y precordillera. Ahí, obviamente, nacen entonces los ríos, la mayoría de ellos, los más caudalosos, nacen los esteros, en fin, y esa agua es arrastrada hacia los valles y el secano costero. Ha llovido intensamente en Santa Cruz. Toda esa área ha tenido precipitaciones intensas y con viento fuerte, el viento en el borde costero, 40, 50 kilómetros por hora, con rachas que podían llegar hasta los 70 kilómetros. Y la cantidad de agua es muy similar a la de la capital. Yo diría que, en general, vamos a tener 60, 80 milímetros, algunos sectores podrían ser un poco más. Es una situación importante desde el punto de vista meteorológico, importante desde el punto de vista del agua caída. Entonces, el evento de precipitaciones se crea hoy día con mucha intensidad durante toda la jornada, irá mainando mañana sábado para el domingo. Sí, correcto. Ya mañana 10, 15 milímetros. ¿Y qué vemos más?